Mamita, aquí les comparto paso a paso cómo es que se hacen las ricas pupusas salvadoreñas, que la verdad quedan bien deliciosas. Como tenemos casa llena, dije yo, hoy va a ser el día que le voy a hacer una pupusa bien perrona, así que voy a empezar a hacer el curtido. Para eso voy a ocupar un repollo mediano, este lo vamos a estar rallando ya sea con un pelador. Le vamos a poner zanahoria ralladita, una cebollita, le vamos a poner también agua caliente, mamita, unos cinco minutitos. Así que le despida todo eso y bueno, después se lo vamos a sacar, verdad, no se vayan a quemar. Una de las cosas que yo le echo también es un chile, porque a veces lo dejo bien picante y a estos hipotes no les gusta tanto el picante. Le voy a poner vinagre, le voy a poner salita y oreja. Le ponemos un poquito más de agua, mamita, y eso es todo, ya tenemos el encurtido bien hecho. Y pues para la salsa, porque no es pupusa si no lleva salsa, yo la voy a estar haciendo a mi estilo. Yo lo único que pongo es tomate, azancochar, ajo, cebolla y le pongo también chile verde, chile guajillo. Aparte también ya tenía los frijoles hervidos desde un día antes, verdad. Esto para los frijoles yo voy a poner cebolla, chile verde y ajo, lo vamos a adorar. También se lo vamos a poner aquí en la mamalona, todo eso. Le voy a poner una cucharadita de caldo de pollo y lo ponemos aquí en la mamalona a 300 caballos fuerza. La cacerola tiene que estar que chile, mamita, que se suene la cacerola, como dicen, verdad, que sienta el calor. Y pues aquí lo único que vamos a ocupar es poner al marido de uno, verdad, a que le esté moviendo así como el atol de elote. Para que queden unos frijolitos así espesitos, que déjenme decirle que quedan unas pupusas bien ricas. Y pues aquí en la mamalona la volví a lavar porque ya está todo lo que le vamos a echar a lo de la salsa, verdad. Para, pues sí, para las pupusas, para que queden bien ricas. Yo le he hecho papa, le he hecho zanahoria y toda la salsa esta la paso por un colador, ya por el chile guajillo, verdad. Le quito un poquito el bagazo, como le dicen. Así que lo único que le he hecho es orégano, le he hecho un poquito de cilantro y le he hecho una pizquita de polvodeado, o sea, sal, verdad. Aparte también vamos a poner el queso, yo estoy utilizando el mozzarella. Le voy a poner un chorrito de leche para que se mezcle todo eso y sea más fácil moldear el queso, verdad. Para que, pues esto lo vamos a estar mezclando, mamita, con los frijolitos que ya tenemos, verdad. Ya están bien espesitos, así le deben de quedar. Y pues esto lo vamos a revolver. Yo la voy a estar haciendo de frijol con queso, pero también se pueden hacer de chicharrón, verdad. Aquí yo voy a estar utilizando la harina pan. Ustedes pueden utilizar maseca. A mí me gusta hacerla bastante con esta porque casi no se me rajan. Esto yo le voy a estar echando agua calientita, agua tibia. Y poco a poco ustedes la van a ir mezclando. Ustedes van a ir tanteándole, mamita, que no les vaya a quedar una masa tan aguada. Aprendan porque no les voy a hacer eterno. Miren, les tiene que quedar una masa bien moldeable que no se le pegue en la mano. Y pues por aquí ya empezamos a darle vuelta a las pupusas, mamita. No tiene ciencia. No me espalmee, espalmee. Adentro le pone el rellenito, mamita. Y sella y se unta un poquito de aceite por los dos laditos, miren. Y nomás palmee, palmee. Usted tiene que dejarla que le quede redondita. Usted tiene que ser sin miedo al éxito. Miren nada más que perrona. Yo sacando mi pulgarcito, verdad. Porque yo soy salvadoreño, mamita. Yo sacando aquí mi país a todo lo que da, mamita. Aparte, yo siempre me gusta hacer mis pupusas. Porque no me gusta olvidar de donde soy, verdad. De mi pulgarcito. Aquí le voy a poner el curtido. Le voy a poner la salsa. Yo la hice a mi estilo, verdad. Ahí en El Salvador se hace bien diferente. Y así quedaron estas ricas pupusas. Y con la mano. Porque la pupusa se come con el dedo. No con el tenedor. A ver, la de Justin. La de Justin. Le vamos a poner aquí. A Justin casi no le gusta la salsa. Él se la va a comer. ¿O quieres que te la eche? Sí, esa me es salsa. Un poquito de salsa, vaya pues. Eso. ¿A quién le gusta siempre así sin salsa? A ver, vamos solo. A ver, la de mi esposo bello. Curtido. ¿Qué dice? Piñera, Martio. A ver, Brini. Aquí está la de Brini. Y salsa. Recuerden que yo hago la salsa a mi estilo. Cada quien la. La de Miguel, miren qué bonita se ve la de Miguel. A ver, y un poquito de salsa. Salsa. Sal. ¿Qué tal hay salsa? Eso. ¡Venga a comer! Y voy a seguir haciendo pupusa. Y esto lo estaba haciendo más que todo por mi yerno, por mi nuera y mi yerno. Porque ellas no habían probado la pupusa salvadoreña. Y hoy se la he preparado. A ver, pruébala yerno. A ver qué tal está esa pupusa. Sí, pruébala yerno. ¿Está bien? Sí, me gusta. ¿Sí? A ver, Nerita. A ver, Nerita. Mi nuera también. Ella hace poco vino de Cuba. Y entonces, ella nunca ha comido la pupusa tampoco. Sí, cuento. ¿Está rico? Y lo mejor que ellos mismos prepararon su pupusa. ¡Ey!